Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros, el dodiaco, cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros, el dodiaco, cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción, la canción de los errores Caballeros, el dodiaco, contra las puertas demoniacas Guardan siempre su corazón, corraje para vencer Subtitulado por Jnkoil